No hay problemas, hay solución, tengo mi salud mental y mi alimento espiritual, este programa aumentando mi desarrollo personal. Dios te bendiga mi amada Rosa, que bueno poder compartir contigo, estás hermosa amiga mía. Muchas gracias Oceanía, para mí también, para mí también es un honor, una fiesta compartir contigo en tu salud. Qué fácil ahora se nos hace hacer televisión desde la casa, ¿verdad que sí? Esas son las cosas buenas que ha dejado la pandemia. Así mismo es. Rosa, hablando de pandemia, nosotros, bueno nosotros tenemos varios compromisos, tú y yo quedamos en hacer un programa, tú y yo quedamos en hacer un programa que tiene que ver con el tema de los niños, hicimos un prorrateo de todos los temas que tenemos que sacar en este año, que son muchísimos, porque son de mucha ayuda, pero nosotros vemos que ahora mismo hay una vuelta a clase de los niños de nuevo, los niños han estado ya más de un año cerrados en sus casas, haciendo sus clases vía Zoom, con ciertas comodidades, han ganado, pero también han perdido verse con sus amiguitos, no tienen ese calor humano que se tenía antes. Dime cómo es esa vuelta a clase de nuevo, Rosa, que como que medio incluso lo están poniendo en duda, e incluso escuché que el padre puede elegir si lo envía a clase o lo deja presencial, semipresencial. Sí, mira Oceanía, el retorno es inevitable porque todas las cosas vuelven a su punto de partida, sin embargo, nosotros sostenemos que se necesita toda una preparación, no solo de la planta física, no solo del ambiente escolar, hay que preparar al niño, nosotros defendemos mucho que el niño es el sujeto de la educación, y que entonces es el que hay que prepararlo, no se puede jugar con eso, demándelo si quiere, y si usted quiere dejarlo en su casa, y si usted quiere mándelo a la escuela. Nosotros no podemos ponerle al niño más incertidumbre en la cabeza de la que tiene. Nosotros fuimos a la que nos opusimos a que en este momento se volviera a las aulas, porque en este momento hay demasiada incertidumbre todavía, y se necesita preparar al niño, o sea, ni amiga, desde marzo del 2020 a mayo del 2021, en los niños se han operado cambios, los niños crecen muy rápido, y hay cambios muy rápidos, como por ejemplo, los que estaban en preprimario, ahora mudaron sus dos dientitos de adelante, hay que preparar al niño para volver a la escuela con la ventanita abierta. A las niñas que estaban en cuarto y quinto grado le crecieron los cenitos, hay que prepararla para volver con los cenitos grandes. A los que le salió el bigote, al grupo que ha crecido y ha engordado por el encierro. Entonces, hace falta que el niño primero acepte esos cambios que ha tenido para irse a encontrar con los amigos. No es verdad que la escuela es solo socialización, no lo es. No es solo encontrarse con los amigos. La escuela es encontrarse con la persona, con un físico, con unos sentimientos, con unas ansiedades, con toda suerte de pensamiento. Entonces, hace falta que primero los padres, y me alegra mucho que toquemos el tema esta tarde en tu programa, porque te sigue mucha gente, que los padres se sienten con sus hijos, a que se miren en un espejo, y anoten los cambios que han tenido, y que vea cómo se ve el niño con esos cambios. O sea, tú tuviste la fortuna de tener varones solamente, y los varones, como que a veces los cambios no le importan mucho. Sin embargo, yo recuerdo que cuando Ariel comenzó a hablar grueso, a él le preocupaba, porque su voz de su ronquita de niño pasó a la ronca del adolescente. Los ojos, tú me estás oyendo, tú me estás oyendo. Sí, yo te estoy oyendo y serás bonito. Entonces, eso hace falta, que la familia se siente con el niño y converse sobre esos cambios, y que el niño los acepte primero, y los descienda. Que cuando él llegue a la escuela, si un amigo le dice, tú sí estás gordo, y ese me la pasé comiendo. O sea, que él celebre sus cambios físicos con sus compañeros, y no cree sentimientos de autorrechazo, que eso puede pasar, y ya está comprobado que sí pasa. Pero mira Rosa, yo no había pensado en eso. Sí. O sea, fíjate, cuando nosotros hacemos este tipo de programa, que estamos fluyendo, es lo que te digo, por aquí yo aprendo muchísimo. O sea, yo estoy más pendiente del socializar, del hecho de que ese muchacho tiene, o esa niña tiene muchísimo tiempo aquí en su casa guardado, que no está jugando, y que cuando llega se va a volver loco con los muchachos, que andan sin mascarilla porque se la quitan, que el COVID y todo eso. Pero mira, mira qué tantas cosas encierra un regreso a clase un año después, que por más que te veas por un Zoom, nunca es lo mismo verte personalmente. No, no. Recuerda Oceanía, con tu jornada de odontología en la escuela, que le hacíamos a los niños que mudaban, le hacíamos un certificado, tú estás creciendo, ve contento a la escuela, con tus dientitos menos, porque eso es que tú estás creciendo, para que el niño se aceptara, y que no llorara cuando alguien le dijera que tenía ventanita abierta. Pero también está la situación de niños que perdieron pelo por motivo de la ansiedad. Los lentes, tú sabes los niños que van a volver con lentes a la escuela, y que tienen miedo de que le digan cuatro ojos. Entonces, los temores de los niños, tú por ejemplo tienes ahora tu nietecita, sentarte con ella y preguntarle, y que se mire en el espejo. Si ella se ve bonita, y se acepta bonita, ella está lista para regresar. Pero si ella dice, yo estoy más gorda, eso hay que trabajarlo. Si ha habido cambios, si ahora usa lentes, mira qué linda te ves con tus lentes, qué te parece, y escucharla. Y si la niña dice que no le gusta ir con lentes a la escuela, eso hay que trabajarlo. Ese encuentro físico, hay que trabajarlo, esa aceptación de cómo es el niño. Y en segundo lugar está su amor propio. Me quiero como soy. Yo soy rosa. Hoy, o sea, niña, fíjate lo que me pasó a mí hoy con una jovencita. Yo tuve con ella un encuentro así virtual. Ella me dijo, ¿y ese alambre que usted tiene en los dientes? ¿Y no le duele? Ella se concentró en el retenedor físico que yo tengo. Por más de seis minutos, yo le fui tomando el tiempo. Digo, sí, dime, dime. ¿Y cómo usted se lo quita? ¿Y cómo usted se lo pone? Digo, no, no, es un retenedor fijo. Y le enseñé. ¿Y por qué se lo pusieron fijo? Ah, porque yo soy ya una adulta que se me puede salir. Ay, Dios, no le molesta. O sea, que los niños se van a fijar, o sea, niña, en los cambios. Hay niños que van a llegar con Breiser. Y tú sabes todos los inconvenientes del niño con Breiser, que no pronuncia bien, que no cierra bien la boca. Entonces, eso hay que conversar. Bueno, después que el niño logre aceptarse, entonces hacerle saber lo importante que es como persona. Porque es que lo que vuelve al colegio no es un niño con una mochila. Es una persona cargada de sentimientos, cargada de emociones, cargada de pensamientos, cargada de inquietudes. Entonces, yo estuve mirando muy atenta la presentación que hicieron de la apertura de clases en Barragona. Y había una niña sentada en una silla, en una esquina, que por encima de su tapabocas se veía la preocupación. Ella estaba inmóvil en esa silla. Estaban las autoridades aplaudiendo y celebrando. Y ella, ¿qué está pasando aquí? Y esto, tenemos que informarle el programa, primero, su aceptación. Y segundo, el programa que va a presentar la escuela. No son ovejitas que estaban en el corral. Y tú le vas a abrir para que salgan, que eso es lo que se ha vendido. Vuelve la alegría. ¿Cuál alegría? Hay que hacer una preparación primero y después, o sea, niña, no hay condición para aprendizaje en este momento. El aprendizaje implica una aceptación del ambiente, una acomodación ambiental, pero también una preparación mental. ¿Quién te dijo a ti? ¿Quién me dijo a mí? ¿Quién le dijo a los papás y al maestro? Que un niño con un tapabocas, sentado a metro y medio, o a dos metros, qué sé yo a cuánto, de su compañero. La profesora con el tapabocas va a comenzar a darle de nuevo matemática. Nos quedamos en la virtualidad, en la tabla del cuatro, comenzamos la del cinco. Mira, eso conlleva toda una preparación. Nosotros estamos preparando un programa de adaptación que tiene un mes para la casa y un mes para la escuela. Porque queremos que sean felices y queremos que tengan buenos aprendizajes. No es que vuelvan. Eso es ozanía. Y vamos a hacer una comparación. Cuando una familia se cambia de casa, en la primera noche no duerme bien. Eso es así. Porque mentalmente tiene los espacios en los que vive. Exactamente, sí. Entonces, ¿cómo que del encierro a la felicidad de un día para otro? Porque es bueno pensar, cuando se da una medicina, que la medicina no sea peor que la enfermidad. Tú como médico lo sabes. Que tú dices, no, no le podemos aplicar esa medicina porque le va a levantar la piel de la lengua. Y le voy a calmar la encía, pero le voy a romper la lengua al paciente. ¿Tú lo piensas así o no sería? Sí, claro, así mismo es. No, eso se compara igual con las escuelas. Es como dices. O sea, y por eso estás siendo honesta y dices que eres de las que no estabas de acuerdo con que volvieran a las aulas sin estar más controlado el tema del COVID y sin haber una preparación previa. Porque son decisiones como que son tomadas muy rápidas, pienso yo. Segundo, es que mira Oceanía, nosotras tenemos un ser que está compuesto por nuestras emociones, por nuestros sentimientos, por el amor que sentimos, por la firmeza que tenemos. Un ser que está compuesto por lo que somos. Y tenemos un cuerpo que es la habitación del ser que cambió de forma. Bueno, dime si a nosotras ahora nos pelan la cabeza, por la razón que sea. Nosotros antes de salir en cámara no nos vamos a mirar en un espejo. Y tenemos que adaptarnos a esa nueva modalidad. Y tenemos que, bueno, Oceanía, ahora vamos a salir sin cabello en la televisión. Es nuestra cara la que tiene que decir que estamos contentas con estar sin cabello. Para que los televidentes nos digan que qué bonita nos vemos. Pero si nosotras salimos las dos mirándonos como extraterrestres, la gente va a comenzar a distraer. Ay, pero mira cómo están ellas, ay Dios mío. Pero debemos buscarse una peluquita. Entonces, eso es lo que va a pasar en la escuela. Los niños son curiosos por naturaleza. Y no se puede dividir el ser del cuerpo que lleva ese ser. Y eso es lo que va para la escuela. Oceanía, mi preocupación grandísima es que eso se ha pensado muy pronto. No sé qué tú piensas como... Bueno, vamos a una pausa comercial. Y yo creo que cuando regresemos, tú nos digas, nos hables, estas estrategias que tú vas a utilizar en tu colegio como directora. Que, aunque estas son decisiones que han sido tomadas muy rápidas, pero ya están tomadas. Pudiera ser que echaran para atrás, pudiera ser que sí, pudiera ser que no. El tema es que los muchachos regresan a clase, incluso cuando prácticamente están terminando. Que también es un absurdo. Pero vamos a ver cuáles son las estrategias que pueden utilizar las escuelas públicas y los colegios privados que tú piensas que de una u otra forma pudieran darte resultados como directora. No se cambien, no se cambien, que esta conversación es muy interesante para ustedes que tienen a sus hijos, que van a tener que cambiarlos, migrarlos de una plataforma a otra. Porque así como se habla ahora, migrarlos de una plataforma a otra, de manera presencial. Y yo no sé qué tan contentos están los muchachos. Si están ilusionados, tú me vas a decir la experiencia que tú has escuchado a través de la pantalla. No se muevan. ¡Gracias! 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 Y mi alimento es Tirifal Este programa aumentando Mi desarrollo personal A tu salud Aumentará Centro Dontológico Doctora Oceanía Matos Un equipo de profesionales dirigidos por la Doctora Matos para hacerle lucir su mejor sonrisa garantizándole alta calidad en prevención y restauración dental. Aplicamos técnicas avanzadas y de última generación en implantes dentales. En Bellavista 809-534-5555 Y en la zona oriental En el 809-591-4559 Centro Dontológico Doctora Oceanía Matos Vive la vida con una saludable sonrisa. Les invitamos a visitar la Doctora Oceanía Matos para que se encargue de su salud bucal como lo hace con nosotros. Lleve usted a toda su familia a donde la Doctora Oceanía Matos y rían felices, contentos y en familia. La Doctora Oceanía Matos Más de 40 años de experiencia lo convierten en el lugar idóneo para eventos y celebraciones con área interior techada y climatizada. Te invitamos a que compartas con nosotros y seas parte de la historia. Disfrutarás de un menú fusión internacional con lo mejor de la cocina dominicana. Restaurante Atarazana Calle Atarazana número 5 Zona Colombia Una gran herramienta de Dentidesc son los reportes los cuales me permiten acceder a información de los pacientes de los tratamientos de los pagos y de administración general de la clínica. Me permite tener un control continuo de lo que está pasando día a día en nuestra clínica. Además, todos los reportes son descargables lo cual facilita mucho nuestro trabajo. Ya regresamos de la pausa ustedes están esperando a la DIRE a la DIRE a Rosa Arisa de Valera y como siempre la directora que nos habla de temas que son realmente que están ahora mismo en la palestra ahora el tema es regreso a clase dejando la manera virtual dejando que muchos padres se escojan si van virtuales o si van presenciales y es como la DIRE dijo en la primera etapa de que si los muchachos están realmente preparados preparados para reintegrarse de nuevo al colegio de manera presencial. Dire, cuando nos fuimos a pausa estábamos hablando de que hay estrategias que se van a utilizar en los colegios de que esto ha sido como muy rápido esta decisión ha sido muy rápida y que no ha dado tiempo a una preparación real de los niños en sus casas para hacer ese cambio ese cambio de una plataforma digital a volver de nuevo al colegio de manera presencial sin tomar en cuenta como tú dijiste cómo se ve su estado físico qué tan gordos están por comer mucho qué tan delgados si las niñas están ya con sus cenitos si los varones tienen bigotitos porque estamos hablando de un año y pico y no es lo mismo verse por la pantalla que verse de manera virtual ¿qué tan cierto es que los muchachos están locos por estar en clase en su colegio? Mira nosotros hicimos una encuesta entre los nuestros y el 62% dijo sentir miedo al regreso por miedo al contagio y pusieron condiciones para regresar un niño nos llamó mucho la atención con tan solo nueve años dijo que él no quería volver porque si él se contagiaba su abuelita se enfermaba y se moría que eso le pasó a una vecina de él entonces fíjate cómo si un niño siente que él lleva el contagio a su casa en ese niño va a surgir una culpa que lo va a aniquilar como ser lo va a aniquilar como persona y por eso es que yo insisto en que se prepare la persona solamente un 8% de los niños dijo querer volver pues hicimos la prueba con 20 niños ¿cuánto Rosa? con 20 niños hicimos la prueba ¿y qué porcentaje? esos 20 niños representaban para el colegio menos de un 1% porque son 460 nuestra población entonces hicimos la prueba con 20 un punto punto 5% y de ese grupo hubo una niña que permaneció detrás de una columna con sus bracitos en el pecho hubo un niño que se quedó debajo de la mata de Guaya dijo no yo de aquí no me muevo yo de aquí voy a ver lo que está pasando 4% se fueron corriendo al patio encontrarse y abrazarse de los 24% fueron a abrazarse ¿qué pasó con los otros niños? no vieron a sus compañeros de siempre y se quisieron ir para su casa unos quisieron explorar el colegio porque dijo uno yo pensaba que con la pandemia el colegio había cambiado o sea hay que ver lo que ellos están pensando fueron niños de sexto y séptimo grado que nosotros llevamos cuarto y quinto 3 o 4 niños de cada grado entonces esos niños cada uno tenía una idea diferente o sea ni hay que trabajarle las ideas y fue ahí donde nosotros dijimos hay que hacer un programa para el retorno ¿en qué consiste el programa? primero reuniones virtuales con los padres para la preparación de los niños segundo la preparación de ellos de quienes desean volver y qué temores tienen tenemos una lista de los temores para trabajarlos ¿qué esperan? ¿tú sabes lo que esperan todos? que en la puerta del colegio tomen la temperatura le laven las manos y le pongan mascarilla obligatoria ellos esperan un protocolo físico pero ¿qué esperan ellos en el protocolo emocional? que estén todos sus compañeros en este regreso que se hizo ahora un niño que regrese y no vea ningún compañero tiene sentimientos de desolación entonces es más peligroso usted mandar un niño solito ahora y el grupo en su casa como hoy vi que en San Francisco de Macoría una escuela no fue nadie nosotros hicimos la prueba al siglo 21 el martes y asistieron 10 niños uno de sexto grado que dijo yo voy para mi casa en mi coche que yo me voy a seguir virtual entonces hay que cuidar mucho y organizar bien el retorno y cuando retornen ese primer día primero con un recibimiento bien agradable señores porque es a distancia debe haber una persona en un segundo piso sin tapa boca riéndose desde arriba ustedes lo oyen pero así es que el siglo 21 recibe a su muchacho sí seguro pero yo no puedo poner a todos los maestros con tapa boca en la puerta entonces en la segunda planta un maestro con la cara descubierta y su letrero bienvenidos y hablando que ellos oigan una voz fuera del tapabocas pero a una distancia bastante larga ¿verdad? entonces con esa bienvenida y un aviso del protocolo van a ir pasando al patio donde quieran como usted va a sentar un niño que sale del encierro a sentarlo en una hora el primer día pero eso es o sea nada más hay que ver cuando nace un bebé como suelta los brazos porque es que viene del encierro suelta los brazos suelta las piernas en un ambiente de protección naturalmente tiene que sentirse seguro pero libre oye que combinación más interesante seguro pero libre yo no puedo llevar un niño a una butaca el primer día y ponerle clase en una pizarra sin saber lo que siente entonces esa primera semana o sea ya va a ser un poco de caminar respetando las distancias es repasar los protocolos cantar jugar pintar mira un 19% de los niños pidió que en el patio estén los caballetes de pintura pues ya se están preparando caballetes para ese grupo otro grupo pidió que le permitan llevar su guitarra y ya tú sabes cómo es la música en el siglo XXI pues ahí va a estar en la cancha el área de música entonces vamos a dividir el colegio en áreas para que los niños vayan al área que quieren manteniendo su distanciamiento y hagan ese primer día lo que quieren hacer y luego de eso junto con ellos seguir preparando el programa académico nosotros no señores esto es muy serio esto es más serio de lo que se ha planteado la República Dominicana alguien me dijo por ahí pero tú cómo que está diferente a todo el mundo digo bueno es que yo pienso en el niño yo estoy trabajando con mis nietos esta semana hicimos cocinita y el chiquito dijo ay yo quiero que mi profe haga cocinita en la escuela entonces para que vuelva a ver ese encuentro con el espacio escolar tiene que mediar una actividad que llene de satisfacción y deseo de volver pero si lo ponemos en un aula cinco de un curso que vinieron y le comenzamos a dar matemáticas posiblemente al otro día no vuelva eso es así entonces me gustaría mucho en mi centro naturalmente que los niños progresivamente desenvolver el primer día no van a volver todos estamos preparados para eso la virtualidad va a continuar hasta que desaparezcan los miedos desaparezcan las ansiedades y retorne y se construya el apego con el ambiente escolar entonces una pregunta Rosa entonces como dijimos al principio un padre puede tomar la decisión de enviar a su hijo al colegio de manera presencial o puede dejarlo en su casa de manera virtual entonces ustedes van a estar dando las clases presenciales y virtuales sí hasta que se produzca como yo te dije el apego de nuevo al ambiente escolar el niño que tenga miedo no se puede llevar necesariamente tiene que mantenerse en casa entonces eso se está programando no para que la misma maestra porque es imposible que una maestra esté en lo virtual perfecto ahí es que eso ahí es que vengo o sea ahí es que vengo porque no es lo mismo tú estás en una clase virtual donde todos los niños están en una pantalla y la maestra es de aquí entonces ahora la manera como yo lo veo es que van a tener preparado quizás algún computador una cámara y mientras ustedes están dando la clase de manera personal también los chicos de manera virtual van a estar recibiendo pero no sé cómo van a hacer ese trabajo seguro en muchos de los casos en la mayoría va a ser así que la maestra va a contar cómo estamos tú y yo cada una con una cámara que lo que yo hago aquí tú lo estás mirando entonces ese es el primer paso y el segundo paso es que para niños que se pueden distraer demasiado ir trabajándoles por tutoría para que ellos vayan rompiendo con la virtualidad pero ese es un proceso que lo va a determinar la naturaleza de cada niño y ciertamente la familia va a hablar con su niño por ejemplo me llama un papá que sus hijas quieren ya estar en el colegio no aguantan la casa pero de su curso las metan ellas dos para volver ellas van a tener que terminar virtual y volver cuando se abran en agosto entonces quizás pudiera ser que ellos vayan quizás como tú dices van hoy quizás mañana se queden en la casa regresan al otro día hasta que ellos se vayan acomodando esto es muy bueno quizás hay profesores y directores que tienen la cabeza de ese tamaño Rosa ¿verdad que sí? porque no saben cómo van a lidiar con esta situación y qué bueno que a través de tu salud esto sirve de muchas ideas nuevas para directores y profesores que nos están viendo pues tomen esto y también lo puedan llevar a sus colegios seguro incluso el horario es parte de lo que va a entrar el horario lo va a disponer el niño en el primer tiempo si él llegó y a la media hora se quiere ir para su casa inmediatamente se hace un acuerdo con los padres que si el niño se quiere ir deben irlo a recoger porque no queremos generar ansiedades ni temores en los niños entonces el horario inicial lo van a ir disponiendo ellos que por eso yo me encuentro muy fuerte que se lleve un niño a las 9 de la mañana a la escuela y se obliga a estar hasta las 12 o hasta las 11 o hasta las 10 el horario lo dispone mira el cuerpo habla la muchachita la muchachita que se me quedó detrás de la pared el papá estaba y le dije al papá acérquese pregúntele si se quiere ir o sea ella se paró de una vez para irse y agarrándose así la blusita ya no quería que le dieran que tiene los pechitos ya tú sabes yo estaba en una boda ahora que tú dices yo estaba en una boda y en esa boda claro una boda temprano con muy poca persona todo con su protocolo había unos niños ¿verdad? y hay un niño de una amiga que yo quise cargarla y la mamá no para todo el día con ella pero la niña no quiso que nadie la cargara y dijo alguien no ella es una niña COVID ay caramba oye ella es una niña COVID oye como ya se está nombrando a los niños nacidos y criados en este tiempo como los niños COVID y no es la primera vez que lo oigo lo he escuchado de una psicóloga lo he escuchado de otra persona y esos niños que parecen como si tuvieran Asperger Asperger se llama esos niños que no le gusta que lo toquen que te empujan entonces esa crianza de esos muchachos totalmente apartados los está poniendo encuadrándolos en que son niños COVID ay yo no lo había oído pero entonces permíteme tu tribuna para decir que los niños que han pasado por esta experiencia de lo único que se pueden catalogar es de valientes por haber soportado el encierro de obedientes por haber permanecido obedeciendo las normas que dictó las autoridades principales del país de tal manera que a esos niños mira por ejemplo el siglo XXI va a entregar un certificado de alto nivel de obediencia y valentía a todos los niños que cursaron este año escolar y a los que alcanzaron el máximo de los objetivos se le va a dar un certificado aparte pero a todos o sea un certificado de alto rendimiento pero a todos su certificado de gente buena yo les pido encarecidamente porque o sea tú sabes que yo trabajo el tema de la ternura del cariño de la punción de dopamina en el cerebro de la felicidad aunque haya problemas decirle a un niño que él es un niño COVID como le pusieron a los ninis como le han puesto nombres son peyorativos definitivamente pero son degradantes de la condición humana y de la dignidad humana yo estoy haciendo un trabajo ahora con un grupo de Conani y lo más que ellas están defendiendo es la dignidad del niño en este país hay una ley 136.03 que protege a los niños niñas y adolescentes y una protección grande que tenemos que hacer de ellos señores es su identidad vamos a trabajar una identidad sana porque un niño COVID sería un niño virus un niño que tiene el virus encima y eso no puede ni debe ser me alegro que tú me lo hayas tratado porque voy a comenzar ahora a ponerle oído a esa parte así así se le está llamando así se le está llamando es un niño valiente es un niño resistente es un niño obediente ellos no quieren llamar niños que están criados aislados pero que lleva una connotación más amplia de ahí bueno Rosa se nos acabó el tiempo tú vas a creer eso tenemos ya prácticamente 30 minutos hablando pero esto nos obliga a volver a encontrarnos de nuevo porque ahora ya regresan al colegio y vamos a hablar quizás dentro de algunas dos semanas cuál ha sido la experiencia de este regreso a clases cuando se está ponderando ese regreso Rosa mira ya los colegios que estamos seguimos virtual comenzamos el año escolar en agosto pasado vamos a comenzar en agosto de este año de manera normal o sea toda la primera quincena de agosto y la segunda quincena de septiembre son de desvincularnos del encierro para vincularnos al retorno pero de una manera mira hermosa de una manera como nos estamos preparando como cuando se espera un bebé que se pinta el cuarto pero a ese bebé se le tiene una manta calientita para recibirlo unos brazos unos arrullos una una incluso la comida o sea tú lo sabes que nosotros trabajamos mucho la dieta la dieta de esos días está basada en que los papás le preparen algo encerradito en un en un ciploc y que los niños desde ahí tomen el alimento sin tener que ponerlo en mesas sin tener y sin tener que ponerlo en en platos sino que de ahí con un palillito los tiempos han cambiado frutas vegetales jugos y agua nada de grasa nada de de sal ni de azúcar de fuerte es una comidita natural Rosa yo quiero que por favor des la dirección de tu colegio porque si alguien quiere decide en la zona oriental poner a sus hijos en el siglo XXI el cual yo recomiendo muchísimo porque mis hijos vienen de ahí los tres y ellos siempre dicen que ha sido el colegio que más les gustó terminaron ahí su bachillerato en la dirección donde estás Rosa estamos en la calle la estudiantina esquina los olivos de lucerna y me pueden buscar en facebook como siglo XXI ahí está y en instagram siglo XXI que ahí sale toda la información del centro y todo el día a día instagram siglo XXI facebook siglo XXI a mí como Rosa Arisa en facebook en instagram en twitter y en whatsapp la directora conectada te amo cariño nos vemos pronto gracias gracias socialidad si Dios quiere suerte que yo aprovecho cuando tú vas para el consultorio para darte un buen abrazo voy el miércoles si Dios quiere Dios mediante yo te hice una publicación muy linda que las mejores limpiezas bucales déjame decirlo se hacen en los consultorios de socialidad matos yo le pregunté pero creo que ustedes tanto limpian ya déjenme cuando yo regrese de esta pausa porque después de ti viene odontología vamos a estar hablando justamente de la salud buscar en los niños lo importante que es tener una buena salud especialmente para regresar a la clase Dios te bendiga manita ustedes no se muevan que quiera todavía odontología nos vemos en breve no se cambien venimos en breve joyería diosa la diosa de joyerías Gustavo Villarricar casi esquina Branlinco local 11A en la plaza Andalucía una todas mis joyas bisuterías de joyería diosa 809616 0790 Faja Salomé las originales desde Colombia ahí está su teléfono 809594 7780 Katy Ortiz es su propietaria puedes acercarte a ella si quieres trabajar este negocio de las fajas fajas para hombres fajas para mujer claro jean levanta cola corsé pantalones Salomé para embarazadas un sinnúmero de productos para mantenerte bella bello y estilizada si no dice Salomé no son las originales ahí está cuando tú quieres decir a un familiar a un amigo que quiere que vea a tu salud porque a ti te gusta muchísimo y quieres compartir este programa está mitvrd.com en tiempo real conéctate en facebook con mitvrd.com y ahí vas a ver toda la programación en vivo de a tu salud yo me siento bella y esto gracias a el Salón de Belleza Ana Reyes y Ana Reyes aparte de arreglarme mi pelo me maquilló Ana Reyes está muy cerquita de usted en la Lope de Vega Plaza Asturiana Local 13B en el segundo nivel Lope de Vega Plaza Asturiana Local 13B en el segundo nivel Salón de Belleza personalizado Ana Reyes maquillaje corte de pelo todo lo que quieras lo consigues con Ana Reyes la Lope de Vega la Lope de Vega